Una corrida elegante, tras la vuelta una sentada y un ocho bien, compadrón, así, lleno de emoción, yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango de alma, de alma y de corazón. ¿Qué saben los ritucos, lamidos y susetas? ¿Qué saben los que es tango? ¿Qué saben de compadrón? Aquí están elegancias, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, si no sepa bailar así, se baila el tango, mientras dibujo el ocho, parezco pirigana, yo soy como un piritor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, tango de mi flor, así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube, a cada compadrón, mientras el brazo como una serpiente, el rojo en el tarde que se va a quebrar, así se baila el tango, mezclando el abierto, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al juez, porque desde esa noche es malena. ¡Oh sí, que sos un crack, loco lindo! He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, y no tengo motivo más lindo que brindar a ser en una canción, cada uno encierra un recuerdo, cada uno me queda en emoción, he querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, barracas, la boca, boedo, belgrano, palermo, sabe, divinier, puriquisa, pompeya, patricio, santa, hermosa y flores, mi barrio de ayer, Balvanera, caballito, el retiro y Montserrat, y ya que eres poja de mar y lugar, matadero y paternal. Barracas, la boca, barracas, la boca, boedo, belgrano, palermo, sabe, divinier, puriquisa, pompeya, patricio, santa, hermosa y flores, mi barrio de ayer, Balvanera, caballito, el retiro y Montserrat, villacrespo, alemán y lugar, matadero y paternal. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy, hablo con su mismo verbo y canto, canto con su misma voz. Cien barrios por el terreno, cien barrios de amor, Enrique Santos Dicépolo, sus tangos quedaron para siempre en el silbo y en el tarareo de los hombres y los cafetines de Buenos Aires. Cien barrios por el terreno, cien barrios de amor, que solo después vivía igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Esa de muchacho me dice entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, un cafetín de Buenos Aires? Y solo lo único en la vida es que se pareció a mi vieja En tu mezcla vida jerosa, desavionco y suicida Yo aprendí filosofía, dados timbales y la poesía Juro de no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que adientan mis horas Yo sé el de la quimera, marcial que aún cree y espera Y el flaco verde se nos fue, pero aún me guía Sobre tus besas que nunca preguntan Y lloré una tarde el primer desengaño ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Y solo lo único en la vida es que se pareció a mi vieja En tu mezcla vida jerosa, desavionco y suicida Yo aprendí filosofía, dados timbales y la poesía Y solo lo único en la vida es que se pareció a mi vieja Tu fuese, nada se parece tanto a vos como tu fuese Tu fuese, algo más Tu palabra, tu alma, tu sangre, tus ganas de nada Tus ansias y la noche larga y la copa volteada Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Y yo desde el hueso digo Que sos el bandoneón mayor de Buenos Aires Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Pichuco, en la jaula canta llorando el padro de la tarde ciego Parece ser que llamaras a la puerta Parece ser que espiaras al ayer Y entre una y otra cosa avanzó la vida de todas esas cosas Y te dijo de lejos, barba, barba, estoy cerca, tan cerca que casi no te oigo Homero Manzi y Cátulo Castillo Dos poetas luminosos del 40 Como en aquellos años, nos volvemos a encontrar con Enrique Cadícamo Y sus recuerdos de la década de oro del tango Efectivamente, la época del 40, 1940 Fue una época evidentemente tanguística El público recibió la proliferación de tantas orquestas Y de tantos intérpretes con un verdadero entusiasmo Tal es así que a la salida de los bailes O a la salida de las radios Sus intérpretes eran llevados en andas Como ídolos Quizás se debería eso a la calidad De las orquestas y de los intérpretes Una de ellas que podemos citar Es la de Ángel de Agostino Y junto con esa orquesta La figura inolvidable de un cantor que se llamó Ángel Vargas Y que la magia del cine lo trae de vuelta Yo soy del barrio de tres esquinas Viejo baluarte de un arrabal Donde florecen como glicinas Las lindas pibas y de delantal Donde en la noche tibis serena Su antiguo aroma vuelca el malgón Y bajo el cielo de luna llena Duermen las chatas del corralor Soy de ese barrio de humilde rango Yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mates Bajo la sombra que da el parral En su sochaba compadrín de mozo Tire la daga por un loco amor Que me en los ojos de una maleva La ardiente ceba de mi pasión La ardiente ceba de mi pasión Donde en la noche tibis serena Su antiguo aroma vuelca el malgón Y bajo el cielo de luna llena Duermen las chatas del corralor Transformación de la música y el paisaje De una ciudad que crece Junto al bandoneón Y bajo el Sangre del led Y bajo el frismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!